DJ Vida Botella tras botella ando tomando Pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo En todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Hacer que es ilusión y quiero Mejor tu recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Pero yo no puedo Pero yo no puedo Pero yo no puedo Pero yo no puedo Botella atrás, botella y ando tomando Olvidarme de ella Olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Hacer que es ilusión y quiero Mejor tu recuerdo Me lo vemos Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Pero yo no puedo Pero yo no puedo Pero yo no puedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!